Es que también puede hacer la función detrás de los puntas. Hoy lo vemos abierto por la banda de la derecha, pero en su momento pudiera cambiar de ese lado a Quiñones y meterlo a él atrás de Henry Martí, ¿no? Pues sí, podría ser. Acá viene Kevin, mete centro Henry. ¡Henry! ¡Gol de la América! ¡Gol de la América! ¡Lo mató Henry! Con el diante estrena iPhone 13. Más TikTok ilimitado. ¡Qué remate de cabeza! Colocando al otro lado. No le tuvo que dar tanta fuerza, sino simplemente ahí está el festejo. Tocando el balón con la frente. Lo puso lejos de Acevedo. Y el América ya empató el partido. Gol por México. Gol por la salud que beneficia. Con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Golazo de Henry Richard. Lo que mencionábamos, más adelantado Kevin que Suárez. Le da la pelota a Suárez a Kevin. Y con la parte interna, manda un centro. Eso es, un centro, un pase. Lo que hace Henry es muy difícil, porque tiene que amortiguar saltando, por supuesto, y darle dirección a la pelota y lo hace con la frente. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.